¿Cuáles son tus aparatos tecnológicos? Tus aparatos tecnológicos, como pueden ser tu pulsómetro o los que tienes en tu móvil, son excelentes herramientas que te van a permitir obtener una información que de otra forma no obtendrías, como son los latidos del corazón, a qué ritmo vas trabajando o a qué fuerza, el potenciómetro de tu bici, o cuál es la calidad de tu sueño, pero tienen otros muchos aspectos negativos que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son tres de ellos? Pues, por ejemplo, esos aparatos se basan en fórmulas estandarizadas, que quizás no estén adecuadas para tu persona. Además, hay distintas fórmulas y tú no sabes cuál está usando ese aparato. El segundo, y también importante, es que tiene un rango de error muy elevado, sobre todo si no son aparatos profesionales. Hay muchos aparatos de estos que el rango de error es elevadísimo. Y así no te sirve de nada la medida. Y el tercer punto, y más importante, es que te desconecta de ti mismo. Dejas de percibir qué es lo que sientes, cómo te encuentras, y pasas todo ese control a una tecnología, algo que está fuera de ti. Y te olvidas de si ese día has dormido bien, si estás estresado, o si te encuentras con una vitalidad increíble. Y dejas de pensar en todo eso, en tu conexión con tu cuerpo, y te centras solo en lo que te dice tu pulsómetro, si vas a ritmo. ¿Cuántas personas no van por encima de su ritmo solo porque se lo manda su entrenamiento de hoy, se lo dice su pulsómetro o su potenciómetro? Con resultados a veces fatídicos. El corazón no aguanta. O bien, todo lo contrario. Estás muy por debajo de lo que puedes rendir ese día solo porque te lo dicen tus aparatos electrónicos, tus gadgets, tus wearables. Y desconectas tu mentalidad y tu cuerpo. Te voy a poner dos ejemplos de deportistas y de atletas de alto rendimiento que, aunque usan la tecnología para obtener información, se basan en sus propias sensaciones. Uno de ellos es Kilian Jornet, un aclamado corredor de montaña y alpinista que batió el récord de su vida al Everest y después de bajar, pues dijo tengo una semana libre, voy a ver si vuelvo a subir, voy a experimentar con mi cuerpo cómo me encuentro. No pensaba subir de nuevo hasta arriba, solo quería ver si podía o no podía. Y efectivamente lo hizo, aunque es lo de menos. Él se escuchaba a sí mismo y quería experimentar, ver cómo se sentía. La primera vez que hizo este intento no lo consiguió. Lo volvió a intentar. Y otro es Wim Hof. Una persona que es capaz de soportar altas temperaturas bajo cero solo en pantalón corto durante varias horas, con un fuerte control mental y que tiene un método basado en la respiración, el frío y la meditación. Todo ello conectándose con sí mismo, con su mentalidad, con su cuerpo y no utilizando aparatos electrónicos o tecnológicos. Así que ya sabes, desconecta tus aparatos tecnológicos y conéctate a tu cuerpo. Yo de momento me voy a quitar el reloj, que realmente lo uso bastante poco. Si quieres más información, te recomiendo un libro excepcional que se llama de esta misma manera Unplugged, que es de Andy Galpin y Brian McKenzie, donde te explica cómo te puedes conectar contigo mismo con la naturaleza y desconectar de los aparatos. Solo utilízalos de la manera justa y adecuada. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes.